Hola, hola, racita, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos por acá? Andamos al 100 y pasadito, mi gente, que próximamente se vienen unas canciones lanzadas ya, que una empresa va a estar lanzando mis canciones ya, luego próximamente se lo voy a decir, ya cuando sea mi primer lanzamiento, ya grabé la canción Próxima a Salir, amigos, es una canción perrona, y vienen otras que van a ser un boom, amigos, así que esto lo pueden hacer ustedes, que vaya creciendo, amigos, esta bolita está chiquita, pero poco a poco va a ir creciendo, amigos, así que en esta ocasión no venimos a hablar de música, venimos a hablar sobre que hoy es 25 de noviembre y hoy cumple un añito Mary, pero hoy solo hicimos un pastelito y con mi papá hizo una carnita asada, pero la fiesta, fiesta pequeña para la familia es el sábado, amigos, y pues nosotros vamos a hacer los dulces, así que como pueden ver, miren, aquí tenemos todo listo, y ahorita se lo voy a mostrar más detalladamente, pero todo esto, estas compras que hicimos está en el canal de Daniel Escalera, se me hace que yo voy a subir primero este video, y para que vayan a ver en cuanto suba Daniel el video de ella, todas las compras que hemos estado haciendo, es tener pendiente para que vayan a verlo, amigos, dependiendo de quien suba primero el video, así que ahorita vamos a mostrarle todos los dulces que tenemos, y las bolsitas que vamos a usar, bueno amigos, como pueden ver aquí tenemos bombones de los chiquitos en bolsita, tenemos paletas, por acá tenemos picafresas, tenemos taquis, cacahuates, estos dulces de tamarindo, estos son unos, unos anillos creo, pero es algo de lucecitas, tenemos burbujas, tenemos burbujas, banderita, chicles, duvalín, tenemos pelón, y lo vamos a hacer en estas bolsitas, amigos, y tenemos otros dulces por allá que lo vamos a usar en la piñata, miren, esta va a ser la piñata número uno, y trae pelotas, y tenemos otra piñata todavía, que viene siendo el número uno, amigos, así que, todas estas compras las hicimos el día de hoy, vayan a ver el canal de Dani, para que miren todo ese vlog, que estuvimos ahí, ahorita Mary, vamos a aprovechar que Mary se durmió, así que vamos a empezar a hacer las bolsitas, a ver como nos acomodamos, y a ver como quedan, amigos, y ahorita les vamos a mostrar otras cositas más que tenemos para la piñata, y bueno amigos, aquí ya estamos listos para empezar a hacer las bolsitas, por acá como pueden ver, miren, tenemos las bolsitas, muy bien, se va a arrancar esto roja, esto blanco, son de papel, están bonitas, rositas, no se ve que tan grande es, miren, aquí van a estar las bolsitas de dulces, con nuestros dulces, ¿cómo lo vamos a acomodar? yo diría que aquí podemos poner hileras de las bolsitas hechas, y ya tú, o sea, tú empiezas a empacar algo, yo otro paquete, y así para que no nos enredemos, y todos tengan igual, ¿verdad? no, pero ¿qué va a ir primero, o así pues? los bultos más grandes, como los taqui, los bombones, vamos a poner varias aquí, como estilo buffet, yo creo, vamos a ir pasando y vamos a ir echando, creo que hasta la vida de familia, los adultos se van a llevar una bolsita, no pasa nada, sí, porque casi no va a haber niños, sí, es casi más familia, así que a todo le va a tocar dulces, pero hay que armar una para ver cómo van a ir pues, cómo van a quedar, yo diría que es mejor de una vez echarla ya todo, ¿cómo? hacerla ya pues, y que ya quede lista una, y que ya quede lista una, y ya con la otra, yo diría que para ponerles todo lo mismo, como tú usas los bombones y pones uno como el bombón, sí, sí pues también, para no revolverlos, para una vez le hubiera echando yo, sí, tú echarle los bombones, para tu mamá y ya después, vamos a ver si se queda dormida, Mary se está quedando dormida, en esto anda, y bueno ya todas las bocitas tienen su bombón, así que ahora vamos a echarle, una bocita de Taki, y yo los cacahuates, así que miren, tan chiquita, de volada, esto es de volada, porque es tarde, es la una de la mañana amigos, pero es cuando tenemos tiempo, la verdad, porque hemos, bueno, yo estoy grabando cositas así, de las galletas, con comida, preparaciones para mi vida, y fue trabajar las maneras, luego es el día del pago, mañana, y ya todas tienen en Taki, y ya todas tienen en Taki, sí, y ya, cuanta, cuantos hay ahí, de contenido, 14, 14, sí, sobre el 4, ¿cuántas bolsas tienen?, 14, 14, 28, sobre el 4, ahí está, sobraron, 5, eso es uno, no tiene, y ahora vamos a echarle, un pelón, y ahora vamos a echarle, un pelón, y ahora vamos a echarle, un pelón, y yo le voy a agregar, las burbujitas, las mini burbujas, para que se diviertan, o los adultos, para que se diviertan, Listo, completado, ahí están, banderitas, los anillitos, estos anillos alusan, de la banderita le puedo echar dos a cada uno, dos, 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 tres, la Meri nos está hablando, ahí vamos mi amor, así que voy por Meri amigos, ahorita ven, aquí le vamos a poner, ahí vamos mi amor, no, 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 mañana me digo el sábado, el sábado, el sábado mi amor, mirengo que le puedes echar dos, si le echare dos, no teocas nada entonces, un poco de interés, мои amigas, nada me cerraron los saltitos, a poco era 24, 4 5 5 5 5 6 7 7 7 9 12 11 12 12 12 13 14 14 14 Una paleta y las paletas que sobren, luces que sobren, vamos a echarlos a las piñatas. Echamos de eso. ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Por qué? La media anda ahí. Voy a perder dos ya. Si viene una marada, ¿no? No, que viene una marada de dos, pues. No, que por eso, pues, van a hacer las bolsas de acá. Pero que viene una marada, pues. Y todo lo que sobra, va a pasar las piñatas. ¡Chiquita, chicos! No, creo que lo que sea, no lo cargo también. Y, y, e, 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 e. Y listo, amigos. ¿Vamos con chiquita fresa. Está ahí, ¿qué? Me voy a echar dos. ¿Ya, lo aveca? Si me gusta mucho y es así, me contan. ¿Ah, pakai? Chiquita colabora con la mano, ¿qué me hace acá? Vamos, chiquita. Ahí va. no me amas, no me amas, no me amas no me amas no me amas es rápido amigo, no se les que no me vamos a hacer de eso le hago el agua, que es bonito en este poquito es rápido viene a ver, viene a ver y yo le voy a echar más pica fresa porque viene como poquito de residencia pero menos a veces que me gusta la nieve, vamos a chale los pinitos chale los pinitos, chale los pinitos chale los pinitos pinitos, pinitos pinitos pinitos, aparece un pinito, ese es pinito ...puniste para acá, puño specifically para acá... ...puniste para acá... ...y me las acabe, amigos... ...y me las acabe... ...y me las acabe... ¿Parte por ella, pájito? ¿no? No sé. ¿No? Ya tienen paletas todas? Si. ...oh sí es que, es que... así que amigos aquí están miren todos los dulces todos los dulces y bueno amigos vamos a despedir este vídeo aquí con esta hermosa niña y con su piñata de pelotitas así que muchas gracias por haber visto este vídeo esperen el vídeo de la fiesta amigos nos vemos